Le agradezco mucho, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, la presidencia de la República, que nos tome la llamada después del ejercicio de ayer del debate. Querida Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues Claudia, ¿cómo te sentiste el día de ayer? ¿Cómo calificas este debate? Bien, me sentí muy bien, muy satisfecha del desempeño. En la mayor parte del tiempo, 80 por el tiempo, fue dedicado a resultados y a propuestas en los cuatro temas de los que hablamos y después algunas demostraciones de actos de corrupción de la candidata del PRIAN y bueno, frente a algunas cuestiones que se dijeron, principalmente calumnias, pues dediqué un tiempo también a contestar. Oye, Claudia, yo me sigo quedando con mal sabor de boca con el formato. ¿A ti sí te gustó un poquito más, menos? Yo a mí me gustaría que le cambiaran un poco, ¿no? Lo de las bolsas de tiempo es complejo y que uno hable así, tiene su complejidad. Creo que estuvo mucho mejor que la vez pasada. Quizá la parte más del ambiente físico a lo mejor podría mejorar un poco. Creo que era muy frío y estábamos muy altos en el tema, en los lugares donde hablábamos. Digo, fuera de eso creo que estuvo mucho mejor que la vez pasada. Oye, Claudia, me preocupa y me deja de verdad con preocupación el asunto de narcocandidata, porque creo que lejos de que sea una campaña presidencial, creo que ese tipo de acusaciones, pues entiendo lo fuerte que se ponen las campañas, las acusaciones, la necesidad de subir en las encuestas, pero eso sí me preocupa, ¿no? O sea, tiene que presentar junto con pruebas, ¿no? Así es. Pues esto lo han traído desde ya, pues, no sé cuántos millones de dólares se han de haber gastado ya en esta campaña, particularmente en Twitter, en la red de X, que en realidad no les ha funcionado, precisamente porque no tienen ninguna prueba y porque además, como lo dije ayer, pues el único que está preso por narcotráfico es García Luna, que fue el secretario de Seguridad de Caldero. Oye, Claudia, ¿qué esperas para el tercer debate? Pues va a ser un debate con un formato más libre, con mayor discusión, y ahora sí me voy a concentrar principalmente en propuestas y resultados, porque es sobre seguridad y de los tres que vamos a estar ahí, o de las dos candidatas y el candidato que vamos a estar ahí, soy la única que tengo resultados. Yo goberné la Ciudad de México y bajamos los índices de inseguridad, el reconocido nacional e internacionalmente. Entonces me voy a declarar qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de la República. Pues, Claudia, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y si nos lo permites, nos volvemos a echar una llamada después del tercer debate, que ya vamos a estar mucho más cerca de la elección, para platicar cómo vas. Creo que se cortó la... Claudia, ¿me escuchas? Sí, se cortó. Ahora sí me escucho. Es que voy en el auto. No te preocupes, que si nos lo permites, nos volvemos a hablar después del tercer debate para ver cómo van las cosas, para ver cómo te sentiste, y ya que vamos a estar mucho más cerca de la elección, pues, para echar otra platicada. Te mando un fuerte abrazo, Claudia. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena PT y Partido Verde a la presidencia de la República. ¡Gracias!